Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código de Él. Ah bueno, ok, listo ya. En la semana de diversidad, en la usada semana de diversidad sexual que se está realizando aquí en San Luis Potosí, tenemos la oportunidad de platicar con César Augusto Palomo, el ex presidente de esta asociación de Codicer. César, bueno, estamos iniciando la semana de diversidad sexual. Me llama la atención la respuesta del público, me llama la atención los planteamientos que se están realizando. Y bueno, yo te preguntaría, alguien que está llegando a San Luis Potosí, alguien que no conoce la realidad de San Luis Potosí, ¿cómo podrías ubicar la realidad de San Luis Potosí en torno a la diversidad sexual capital? Bueno, la realidad de San Luis Potosí se ha manifestado mucho con la doble moral. Se ha visto mucho el tabú de que sí, somos una sociedad muy open mind, que aceptamos a toda la comunidad. Más sin embargo, del dicho al hecho se ha visto muy segregado. La doble moral ahora sí que ha sido la característica principal de aquí del Estado, de los potosinos. Me llama la atención que a pesar de este avance que ha habido en torno a cuestiones legislativas y de estar técnicamente muy cercano al centro de la República, a la capital, no ha habido, desde mi percepción, desde afuera, que haya permeado en esta percepción de la... Si bien no he registrado homofobia o no hay, ¿cuál es la situación real en números? ¿Qué dice la Comisión de Derechos Humanos? ¿Hay reportes de crímenes de odio por homofobia? ¿Hay ataques hacia el colectivo LGBT? ¿Cuál es la situación en números, si es que no lo historias? En números, un dato estadístico no se tiene fijo. Lamentablemente la cultura de la denuncia no se ha propagado dentro de nuestra propia comunidad. El trabajo se debe de hacer, se debe de esforzar en torno a este tema. El reclamo de nuestros derechos, de empoderarnos frente a la sociedad. Sin embargo, los mismos servidores públicos no han fomentado, no han ayudado para que esta cultura de denuncias se les haya vuelven a manifestar. Esta cultura de la no denuncia estaría entonces poniéndonos en una situación de seguramente existe, pero como no hay denuncia, entonces no hay forma. ¿Cómo combatirla? ¿Cómo combatirla desde el colectivo? Seguramente la Procuraduría, la Comisión tienen que hacer su trabajo, pero desde el colectivo me llama la atención que es la segunda jornada la que van a realizar dentro de muy poco tiempo, nada más sobre homofobia, no hay marcha LGBT, ¿no? ¿No hay marcha porque no la necesita San Luis Potosí o porque no ha habido las condiciones o porque no hay marcha? Bueno, en realidad sí se necesita, como en todos lados, decir, bueno, aquí estamos, tenemos derechos. Sin embargo, ahora sí que por la misma situación que ha rodeado San Luis Potosí, a pesar de que se lanzan las convocatorias, decir, vengan, vamos a tener esto, o como comunidad tenemos que estar unidos para realizar actividades, no se ha tenido la suficiente convocatoria o esa conciencia de uno como ve y decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a apuntarnos, vamos a comunicarnos, vamos a decir. ¿A qué esa profunda contradicción? Porque por un lado, bueno, no hay, no, no hay, bueno, la hay, existe, está ahí, pero por el otro lado, pienso, si no la hay y hay una convocatoria, ¿por qué no la respuesta? O sea, ¿a qué? ¿Cuál sería? Viene un estado, aquí en San Luis se ha visto un estado de confort, de decir, bueno, no pasa nada, porque no diga o no hable, muy pocas personas ahorita dicen, bueno, es que yo me quiero casar, yo necesito estar bien con mi pareja, necesito darle un seguro social y eso, entonces que en vez de decir aquí en San Luis Potosí, oye, es que quiero casarme, voy al Congreso del Estado, pero si ya la Suprema Corte de Justicia dijo que es para todo el país, porque aquí no, en vez de hacer eso dicen, bueno, más fácil, me voy a la Ciudad de México. Entonces viene ese estado de conformismo a decir, bueno, es que estamos bien, en realidad no nos afecta, ya está el momento en que llega alguien y a alguien lo levantaron, o lo recogieron, o lo golpearon, es más por vergüenza decir, no, ¿para qué tenemos el retorno? En una situación de, me llama profundamente la atención un lugar, en un caso muy específico es los baños de vapor, los baños de vapor de la central, no es común que llegues tú a un baño de vapor en México y te reciban también, te reciban con una bandera del arcoiris y te recibe bien la gente de los baños de vapor, pero yo me podría haber imaginado que es un lugar de encuentro lleno y resulta que no. Entonces pregunto si fue un mal día, y me dicen, no, no, la situación aquí es así siempre. Entonces, esta contradicción a mí me pone en un conflicto. ¿Qué día fuiste? Ayer, el domingo, el sábado, vaya. Tiene que ver, y te lo pregunto porque pareciese que nada más hay espacios en el antro, en la oscuridad, el alcohol, el cigarro, o en el vapor, para tener un presunto encuentro sexual. ¿Nada más de veras tenemos estas opciones en San Luis Potosí? En realidad no. Existen muchas más opciones en San Luis Potosí. Está la Alameda, el gremio, el parquecito, hay sanitarios públicos, hay varios lugares de ahora, así que... ¿Pero todo se reduce a encuentro? Exactamente. Es lo curioso, en realidad no existe un lugar que diga, ah, voy a ir a tal lugar. Tomar un café. Tomar un café. En realidad aquí en San Luis Potosí solo existen aproximadamente tres cafés, y uno es Café Bar, que abre después de las siete, y de los viernes específicos para tomar un café o para estar viviendo. Eso sería también parte del trabajo. En realidad nosotros ahorita estamos trabajando para abrir todos los espacios públicos. Si hemos trabajado con la comisión de que si hay denuncias de un determinado bar lo sacaron por estar agarrados de la mano, por dar su peso. Entonces ahorita estamos trabajando con la comisión por una certificación de espacio libre de distribución para darle a esos lugares o a esos establecimientos ese certificado de que ahí no va a pasar nada y normalizar ahora sí que hay en esta situación, de que no pasa absolutamente nada de malo con el hecho de ir con mi pareja a un bar o algo malo, que no precisamente tiene que ser gay, nada más para la población gay. Y lo que ocurre mucho aquí en San Luis Potosí es la autosegredación, de que nosotros también nos limitamos mucho a nada más para ir a el específico tarantro, porque ahí se no puede abrirse, ahí se no puede abrirse, no puede estar de la mano si no puede abrirse. Finalmente, César, César Augusto Paloma, presidente del Codice de aquí de San Luis Potosí. Supongo que tienes entendido que va a haber dos marchas en la Ciudad de México. Desde afuera, desde San Luis Potosí, ¿qué te está diciendo eso? Está hablando de división, porque curiosamente es un fenómeno que estamos viviendo aquí en San Luis Potosí. Existen dos concursos de Nuestra Belleza Gay. Primeramente, yo difiero mucho con los términos de Nuestra Belleza Gay, pero más sin embargo, desde aquí, desde la perspectiva del colectivo, se está viendo de qué onda, qué está pasando, cómo es posible que existan dos marchas con un mismo objetivo. A mí en lo personal, me parece que está hablando de división dentro de la propia comunidad. ¿Cuál sería la lectura? Es decir, ¿está bien? ¿Es parte de una realidad? ¿O finalmente cómo se lee ese mensaje afuera? Es parte de una realidad. Lamentablemente, no todos coincidimos con ideas supermógenas. Sin embargo, se debe priorizar las necesidades que se tienen. Y anteponer la necesidad ahora sí que de todos a las propias. ¿Y cuáles serían esas necesidades? Ahora sí que la visibilidad de nuestros propios derechos. Ese es el punto importante, creo, de la marcha. La visibilidad. ¿Es un referente la marcha de la CIA en México? ¿Para afuera? Digo, yo sé que suena muy central, ¿no? Pero es un referente, o sea, es como decir, si en México está sucediendo esto, entonces... ¿El San Luis también? Lamentablemente, sí. Exactamente. Sí, es un referente de la CIA en México. O sea, ahí está. Ahí está esta situación, César. Gracias, César. Al contrario, gracias. Gracias.